Después de que nos escapamos Creo que algo me llegó No corras No te puedo alcanzar Quedé mal Muy mal herido No sientes Ese inmenso calor Creo que Estoy subiendo al sol En este desierto austero Moriré Como en mis sueños Pensado en mis sueños En este desierto Ve donde pueda poder Estar en mi casa Y en mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!